Muchas gracias por estar en contacto, asegúrate de presionar suscribirte a Nexus Geek Zone. Su realidad la puso en jaque, ya que el hecho de que su mamá esté enferma, ella deba trabajar para sostener su hogar y ayudar a su mamá y hermanito, así como el hecho de que su tía solo espera la muerte de su madre para poder obtener el dinero, y así ella quedarse con ellos o dejarlos a su suerte. Por eso es que recurrió a Mandalar Uso, pues ella ha sido la única persona que le ha abierto su corazón, y así poder poco a poco redimirse. Pero ahora que Tori ganó el campeonato de LoL Valley, siendo la primera mujer en lograrlo, ¿pero a qué costo? Pues se enteró que Terry Silver compró al árbitro de su combate, haciendo que ella se sienta mal por ello. Y ahora con John Chris, su sensei más acérrimo, ¿cómo podría Tori combatir a Terry Silver y llegar a ser lo correcto? Bueno, eso te explicaré en el video del día de hoy, así que ponte cómodo e iniciemos. Tori claramente no es la favorita de Terry Silver, así como no lo era Robby, pues solo los ayudó porque sabía que no tenía otra opción en tan poco tiempo. Por ello, no le sería difícil a Tori tomar su venganza contra él de hacer público que Silver sobornó al árbitro en el LoL Valley. Esto dañaría a Tori en el hecho, ya que probablemente anudaría su victoria en el campeonato, pero al menos daría a conocer la verdadera cara de Terry Silver, lo que también causaría un escándalo y sabotaría su plan maestro para abrir dojos de Cobra Kai por todo el Valle. Esto reduciría las posibilidades de Silver de reclutar nuevos estudiantes. Tori también podría ayudar a John Chris, después de que ella y el resto de los estudiantes de Cobra Kai descubrieran que fue arrestado por agredir a Manta Raya. Y es que recordemos que Tori es la estudiante más cercana a Chris, quien obviamente siente debilidad por ella como lo sentía o siente por Johnny Lawrence. Tori podría enterarse de la verdad de que Terry incriminó a Chris por la golpiza que le dio a Manta Raya, que bueno, Silver en realidad lo hizo, para poder hacerse cargo de Cobra Kai. Después de todo, la lealtad de Tori es para Chris y no para Silver, y podía trabajar en nombre de John para poder probar su inocencia. Chris recuperaría a Cobra Kai con la ayuda de Tori y sería una dulce venganza para ambos. Por último, Tori podría potencialmente volverse contra Cobra Kai y ayudar a Daniel Arusso a pelear contra Terry Silver. Recordemos que Daniel trajo a Chosen de Okinawa para que lo ayudara a atacar a Cobra Kai, pero contar con la ayuda de su campeona Tori Nichols sería un éxito. Pero, es dudoso si Sam estaría bien con ella, y Tori peleando repentinamente en el mismo lado. Pero Tori aparentemente ha cumplido su palabra con Amanda de que el final de LOL Valley fue el final de su enemistad con Sam, al menos en el final de Tori nos da a mostrar eso. Si bien ambas no pueden llevarse al instante, Chosen podría hacerlas cambiar de opinión, contándoles la enemistad que él y Daniel tuvieron hace años y que ahora son amigos, trabajando en un bien en común, derrocar a Cobra Kai. Algo que ambas podrían entender y lograr hacer, aunque el más puro estilo de Daniel y Johnny. Recuerden que también Tori surgió como un personaje más comprensivo al final de la temporada 4 de Cobra Kai, pero si Tori va a estar en la pelea contra Silver, la reina Cobra, necesitará toda la ayuda que pueda obtener en la temporada 5. Y bueno, dime tú, ¿qué piensas al respecto? ¿Piensas que Tori se aliará con Miyagi-Do y posiblemente con Mio de Aguila para derrotar a Cobra Kai? ¿O lo hará ella sola? Déjamelo saber en los comentarios. Y recuerda, el dolor no existe en este dojo, ¿cierto? Y ahora, vamos con los Cobra Saludos a los miembros de este canal. Jorge Mario, Lau Caceres, Gary Spidey, Luca, ExMarcoX99, Juan Manuel Roacio, El Dios que no se me entiende, Ángel Gavir Andrade, Lee64, Oscar Gavir Rodríguez, Luis Cardoso, Yeticito1x, Geek y Claudio Ñancó. Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros de este canal. Te recuerdo que si quieres ser miembro del canal, está la opción de unirse, al lado de suscribirse, o bien en la descripción de este video está en el enlace directo para que vayas a ver todos los beneficios que este gran canal te ofrece. Y ahora, vamos con los saludos más rápidos que un águila. Muchas gracias a todos ustedes por apoyar el canal. Recuerda que si quieres salir aquí, debes ser más rápido y audaz que un águila en todos los videos que hemos estado sacando, así que atento a ellos. Y ahora, ¿qué más sigue, Sensei Lawrence? Solo les digo que si quieren aparecer aquí, deben ser rápidos y audaces como un águila. Pero mientras, disfruten estos dos geniales videos del canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!